Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a OMPTV, el micro noticiero de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde conoceremos las noticias más importantes del ámbito electoral a nivel nacional e internacional. Con la suscripción de la resolución 382-2020, el jefe de la OMP, Piero Corbetto, aprobó los siete protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 y deben ser cumplidos de manera obligatoria por todos los servidores y ciudadanos que participen en las elecciones internas y las elecciones generales del próximo año. Los siete protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 se aplicarán en Las ODP y ORC En el local de votación y espacios abiertos En la mesa de sufragio Para los electores Para los personeros Durante el proceso electoral Para los observadores y para los periodistas El jefe de la OMP solicitó a la población que deben tener en cuenta para sufragar y evitar contagios lo siguiente Tienen que ir con mascarilla Tienen que ir con sus propios lapiceros Tienen que guardar el distanciamiento social Tienen que elegir el local de votación más cercano a su domicilio Nosotros vamos a sacar un programa que multiplica de 5.300 locales a 16.652 locales Estamos multiplicando el número de locales por 3.14 porque tenemos que asegurar el distanciamiento social Los siete protocolos fueron elaborados y aprobados en coordinación con el Ministerio de Salud Y tienen el propósito de prevenir, mitigar y evitar la exposición a la pandemia de la COVID-19 De la población que participa en el proceso electoral El jefe de la OMP, Piero Corbeto Visitó la ciudad de Iquitos y se reunió con las Fuerzas Armadas La Policía Nacional y autoridades de la región Loreto Para coordinar las elecciones internas de las organizaciones políticas y las elecciones generales 2021 En la región Loreto existen más de 650.000 electores Por esa razón, la OMP instalará 2.500 mesas de sufragio en 600 locales de votación Para evitar la aglomeración en los centros de sufragio El jefe de la OMP manifestó que ha encontrado muy buena disposición en las autoridades de la región Como el sacerdote Portela La próxima semana visitará el Cusco La OMP inició la impresión de alrededor de 1.700.000 cédulas de sufragio Para las elecciones internas de los partidos políticos Bajo un control de calidad y en presencia del notario público Marco Antonio Villota Los representantes del Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC Se mostraron las cédulas que los partidos políticos utilizarán el 29 de noviembre y 6 de diciembre Para elegir a sus representantes La OMP ha incluido un código de barras que permite reconocer en forma única las cédulas que emplearán las mesas de sufragio También se usará tinta especial que impida su adulteración garantizando así el derecho al voto secreto de todos y cada uno de los electores militantes Estas cédulas van a ser trasladadas al local de Cepsa Donde van a ser ensambladas con el material electoral en las ánforas respectivas que van a ir a las ORC Se han implementado seis oficinas más para este proceso aparte de las 19 que ya tenemos instaladas Posteriormente serán trasladados directamente a los 378 locales en los que se distribuirán 2.857 mesas de sufragio Los electores afiliados hábiles suman más de 1.600.000 El jefe de la OMP, Piero Corbetto, visitará la próxima semana la ciudad de Cusco Donde sostendrá diversas reuniones de coordinación con autoridades con miras a las elecciones internas partidarias y las elecciones generales 2021 Ampliaremos la información en nuestra siguiente edición Amigos, gracias por acompañarnos con nosotros será hasta la siguiente edición en el mismo horario Siempre aquí en ONP TV Producido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales Hasta entonces